Muy buenos días, bienvenidos a Entendiendo a mi Abue, aquí estamos nuevamente en este espacio, hoy martes 11 de febrero, con mucha alegría, con mucho cariño, llevándoles ese contenido a todas esas personas que están en la tercera edad y sus familias, hoy con invitados de lujo, tendremos temas bien interesantes y yo quiero enviar un saludo para todas las personas que nos están viendo en casita, en las universidades, en distintas partes de la ciudad y la invitación para que se comuniquen también a través de nuestra linda teléfono que participen en el 268-6030, ustedes pueden llamar, interactuar con nosotros, porque para eso tenemos precisamente estos especialistas que cada mañana nos cuentan distintas formas de ver y enfocar la vida con las personas de la tercera edad. Hoy vamos a tocar dos temas bien importantes y bien interesantes y es uno que se llama la andro... andro... andragogía, perdón, andragogía. Es un término, como ya saben, un poco raro, extraño y ¿qué quiere decir eso? Pues una especialista hoy nos lo cuenta y también estaremos contándoles cómo se maneja el dinero en la tercera edad. Vamos a iniciar el espacio de hoy, primero pues obviamente dándoles la bienvenida y sobre todo hablando de esas profesiones, la profesión de cuidador es muy importante en el acompañamiento del adulto mayor. Iniciamos. Los cuidadores de adultos mayores deben tener nociones básicas de las problemáticas a nivel psicológico, social y de salud de una persona de más de 60 años para poder realizar su trabajo de una manera segura, responsable y que obtenga del adulto mayor su máximo potencial que es envejecer positiva y exitosamente. Pues es estar en el hábito de él, es estar rodeado en el mundo de él. Si el abuelo me dice hoy quiero estar sentado aquí, pues venga yo te siento aquí, no hay problema con él. El adulto mayor, el abuelo, es un niño pequeño, es un bebé. Entonces es bueno estar con ellos en el acompañamiento día a día de el querer hacer su vida tranquila. Siendo con ellos otro niño con él, sentarse con él, apapachar, cuidar, acariciar, dar esos besos que los hijos de ellos también les dieron. Entonces eso, ser tú cariñoso con él, ellos le devuelven ese cariño a uno. Ellos se sienten como en la casa, sienten que uno es el hijo de ellos. No solo los conocimientos son básicos, sino también la actitud. El cuidador de mayor debe ser positiva, energética, empática, creativa y recursiva. Estas actitudes pueden ir adquiriéndose en la medida que el cuidador tenga voluntad y conocimientos que le permitan actuar con soltura y seguridad en su trabajo. Mucho amor frente a ellos porque ellos a nosotros día a día nos enseñan cosas. Nosotros como jóvenes vemos la vida con ellos de diferente manera. Y cuando llegamos a esa adultez con ellos, entonces nos sentimos gratos, nos sentimos agradables en este trabajo. Qué importante la labor del cuidador en las familias para los adultos mayores. Y vamos a iniciar entonces, como les decía, con este tema, andragogía. He aprendido a decirlo. Así que vamos entonces a iniciar con Norelena Gil, nuestra primera invitada del día de hoy. Ella es subdirectora académica de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nora es magíster en investigación psicoanalítica, es psicóloga. Y con ella aprendemos un poquito acerca de ese tema. Nora, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Sandra. Muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, vamos a empezar definiendo ese término así un poco difícil. ¿Qué es andragogía? Sandra, el concepto de andragogía surge a partir de una necesidad que va emergiendo en el mundo. Y es el tema de la educación del adulto. Tradicionalmente se habla de pedagogía y es un concepto relacionado con la educación para los niños. Eso significa pedagogía. Sin embargo, se ve la necesidad de empezar a buscar nuevas metodologías para la enseñanza y el aprendizaje de los adultos. Entonces aparece el concepto de andragogía. Bueno, ¿y qué tiene de diferente esto con la educación tradicional? Bueno, Sandra, hay varias cosas que quisiera hablar antes de entrar de una, como hablar de las técnicas, ¿no es cierto? Y es el contexto en el cual emerge la necesidad de pensar en una educación diferente para los adultos. Correcto. En primer lugar, digamos que la educación a partir de unos lineamientos que establece la UNESCO empieza a hablar de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Como una necesidad que aparece también en una sociedad del conocimiento, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje a lo largo de toda la vida es un reto que tenemos a nivel mundial de buscar cómo realmente ofrecer educación para todos los momentos del ciclo evolutivo del ser humano. Y ahí, desde luego, aparece el tema de la adultez. Ahora, cuando hablamos de adultos, digamos que el rango de la adultez es muy amplio. El rango de la adultez va desde los 28 años, pues, hasta que, digamos, el ser humano muere. Pero el adulto mayor como tal, digamos que se ubica en lo que conocemos como la vejez y es de los 60 años hacia arriba. Ahora, hay un fenómeno muy importante y es la inversión de la pirámide poblacional. Cada vez ese número de adultos va aumentándose a nivel mundial. Y esto hace también que la calidad de vida también haya hecho que cada vez seamos más longevos. Ya es muy común que te inviten a un cumpleaños de un abuelo de 100 años. O sea, eso no es nada extraordinario, ya es muy común. Entonces, digamos que como la calidad de vida ha aumentado, también la educación empieza a preguntarse por su lugar con el adulto. Bueno, o sea, para que nos entendamos y nuestros clientes también, es una etapa de la vida en la que empezamos a aprender de manera diferente. O cómo se aprende en la edad adulta. Mira, Sandra, digamos que hay unos mitos con respecto al adulto mayor y es que va perdiendo capacidades, que aparecen las enfermedades, que ya no es importante para nadie. De hecho, perdona que te interrumpa Nora, se dice que incluso a veces erróneamente que la vejez es una enfermedad, nada que ver, es un estado de la vida. Exactamente. Es un estado de la vida y ya el mito de que uno, loro viejo, no aprende, por ejemplo, eso es falso. Está demostrado que hay una plasticidad cerebral y que el cerebro, de acuerdo, digamos, hace unos ejercicios, igual que la educación física para el cuerpo, el cerebro también tiene esa capacidad y esa plasticidad neuronal. Entonces, también está demostrado, digamos, que un adulto que haya tenido una vida intelectual muy, muy fuerte, digamos, que tiene unos factores protectores, se habla también que la alimentación sana, el ejercicio físico, ayuda a conservar mucho esa plasticidad para el aprendizaje. Entonces, ¿por qué se habla de que hay diferencias en el aprendizaje entre un niño y un adulto? Bueno, realmente, pues el adulto ya tiene un bagaje de vida, una experiencia muy fuerte y de ahí es que hay que aprovecharnos y unas necesidades muy distintas también a las del infante y a las del joven. Entonces, eso hace que la educación sea diferente. O sea, partimos más de la experiencia a la hora de la formación, por ejemplo, para los adultos. Ahora, hay un fenómeno también, incluso en la ciudad, en distintas universidades, los adultos mayores están empezando a estudiar a esta edad. Claro, ese es un fenómeno bien importante y es, digamos que hay tres necesidades muy distintas en cuanto a la educación. En Colombia, a pesar de que también la UNESCO planteaba educación para todos, digamos que Colombia todavía tiene una deuda importante ahí. Todavía tenemos un porcentaje alrededor del 6% de adultos analfabetas. Tenemos en la ruralidad un 13% de adultos analfabetas. Entonces, ahí hay una necesidad importante y es una población adulta que nunca ha podido acceder a la educación básica. Esa es una necesidad puntual, la alfabetización en el adulto. Pero también se ve cada vez más población adulta que ha podido acceder a la educación media de educación superior, cuyas necesidades en términos de educación luego de la jubilación son diferentes y están más enfocadas a un tema de desarrollo personal, digamos, para un desarrollo intelectual, para aquellas cosas que postergaron durante su vida productiva. Hay unos intereses de desarrollo social, ser participativos como líderes de sus comunidades y digamos que los intereses cambian. Por eso, otro punto de partida importante aquí es las necesidades de esos adultos. Estás hablando de necesidades, pero entonces hablemos también un poco de motivaciones. ¿Qué motiva a un adulto mayor a aprender, a seguir aprendiendo? Muchas cosas. La primera, a socializar con pares, a encontrar espacios de socialización donde se puedan compartir esas experiencias de vida. Eso es muy importante. Otro elemento que los motiva mucho es el tema de compartir esa experiencia, enseñar a otros lo vivido, las experiencias aprendidas. Otro tema que los lleva a buscar educación bajo otros esquemas, no de la educación tradicional, sino esquemas más flexibles, es profundizar en esos aspectos de la vida que nunca pudieron profundizar. Sus pasiones, sus hobbies, el desarrollo cultural, el desarrollo espiritual, esos son los temas que los apasionan. Sí, puede ser también y de hecho pasa mucho cuando las personas llegan a su edad de jubilación, han llevado una vida de mucho movimiento, vivimos en un mundo en el que somos muy productivos y llega el momento de jubilarse y parece que hay como un party ahí. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer como una introspección, conversar un poquito qué me gusta, voy a explotar, qué a mí me gusta la pintura o tallar la madera, esas cosas. Ahora que lo mencionas, Sandra, hay un tema importante y es vos encontrarás mucho interés en el adulto mayor que tiene la oportunidad de buscar espacios de reflexión y concientización sobre su ser, sobre su experiencia vital, en búsqueda de espacios más de trascendencia. Eso es muy importante para los adultos mayores. Bueno, Nora, ¿y qué podemos decir, por ejemplo, para aquellas personas que van llegando a esa etapa de la vida y de pronto pasa todo lo contrario? Es decir, no quieren hacer nada, se están dejando un poco en el tiempo y su entorno familiar está preocupado por eso. ¿Cómo pueden ayudarle a ese adulto mayor a reencontrarse, otra vez como a salir de ahí, no sé, de ese autismo? Lo que pasa es que pesa mucho el tema del estigma, ¿no es cierto?, el estigma social y ese sentimiento de ser excluido ya de los espacios sociales, de dejar de ser productivo. Entonces, depende, hay adultos diversos, diversas formas de vivir la adultez. Entonces, también encontramos personas, evidentemente, que tienden a deprimirse y a encerrarse. ¿Qué puede hacer la familia cuando te contamos con una red de apoyo familiar o afectiva? Lo que hay que buscar son esos espacios precisamente donde el adulto pueda encontrar con quién socializar y con quién compartir esa experiencia de vida, la sabiduría acumulada. Muy bien, hablábamos ahorita de que se presenta esa posibilidad de incluso hacer una carrera en esa etapa de la vida, estudiar, hacer un estudio superior. Pero, por ejemplo, si hacemos un paralelo entre la educación tradicional, un chico que sale del colegio, entra a la universidad, que normalmente lo hace pensando que va a vivir de eso, desarrolla su pasión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es el trato en las aulas de clase, por ejemplo, frente a un universitario común, joven y un adulto mayor? ¿Hay diferencias? Mira, hoy en día en las aulas vos encontrás ya incluso marcadas diferencias en cuanto a generaciones. Encontrás los chicos recién salidos de la educación básica y media y encontrás adultos que vienen a hacer una segunda carrera, una segunda profesión. Entonces, encontrás unos diálogos intergeneracionales muy interesantes. A veces el adulto llega al aula y tiene mucho temor, ¿yo qué voy a hacer con todos estos jovencitos? ¿Si me irán a respetar o no? Pero realmente eso, digamos que ha dado lugar a unas conversaciones y unos diálogos intergeneracionales muy importantes. Y hay adultos que se mueven muy bien allí. Hay adultos que no les es tan fácil ese proceso de acomodamiento. Pero en cuanto a qué ha cambiado en cuanto a la docencia, lo que te decía, cada vez estamos buscando más concentrarnos en aprender a aprender como aprende el ser humano en los distintos momentos de la vida. Y el profesor tiene que cambiar su lugar ahí, ¿cierto? Tiene que buscar una forma de educación mucho más personalizada de acuerdo a los estilos y ritmos de aprendizaje. Entonces, eso hace que el adulto mayor, de alguna manera, también se ajuste a las pedagogías, que ya no en pedagogía, sino en drogogías, a los nuevos estilos didácticos y enseñanza de los profesores. Que tienen que ser muy experienciales, recuperar mucho el saber, contar mucho con esos presaberes del adulto, porque son muy importantes como punto de partida. Y podemos decir que en la ciudad, en este momento en Medellín, se está viviendo ese fenómeno. O sea, sí que está la gente mayor conectada con seguir estudiando. Sí, yo diría que se busca no tanto la educación formal, Sandra. Ya el adulto mayor no busca tanto llevar el ritmo de una carrera, buscar esos espacios tan inflexibles. A veces, a veces, todo lo contrario, busca cosas muy flexibles, busca cursos cortos, busca lo que le interesa, pero de manera rápida, busca espacios para compartir, muy presenciales, sobre todo para compartir. Y definitivamente, esto desarrolla las habilidades cognitivas, hace que la persona se sienta más útil, igual sirve para la vida, eso es fundamental. Claro, claro, porque son espacios donde comparten y pueden encontrar espacios de desarrollo personal muy importantes. Bueno, pues hoy estamos hablando de este tema con Nora Elena Gil, compartimos apellido, bueno, no somos familia. Qué rico de verdad que estés con nosotros hoy, Entendiendo a mi abu, a mi abue, con este tema tan interesante, acerca de cómo aprenden los adultos mayores. Gracias por estar con nosotros aquí y pues siempre bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias por la invitación. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más temas de interés. Más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Los dichos de mi abue. Estás viendo, Entendiendo a mi abue. Estás viendo, Entendiendo a mi abue. Recuérdales que hasta el último momento, vivir vale la pena. Por supuesto que vivir vale la pena y sobre todo vivir en plenitud, que es lo que queremos dejar hoy, este mensaje, con esta sección. Vamos a tocar un poco el tema del dinero, pero sobre todo de bienestar. Y para eso hemos invitado a Alejo Ortiz. Alejo es ingeniero de sistemas, él es especialista precisamente en inteligencia financiera y con él tocamos ese tema hoy. Alejo, ¿cómo estás? Qué rico tenerte aquí. Súper bien, Sandrita. Muchas gracias a ustedes por recibirme nuevamente. Bienvenido. Gracias. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito. Cuando hablamos de vivir en plenitud, si asociamos también es un poco con el tema del dinero. ¿Qué es vivir en plenitud realmente? Es que muchas veces asociamos la riqueza netamente con temas de dinero. Y hay un tema que es muy importante dejar claro. Mira, hay un autor, John Maynard Keynes, un filósofo, que en el año 1830 decía algo. Él decía, en el siglo XX, la jornada laboral va a ser más o menos de 15 horas, porque la evolución tecnológica va a hacer que la gente no tenga que trabajar tanto. Y es coherente lo que decía. Tiene todo el sentido, pero no contó con algo. Y es que estamos en plena era de consumo y hoy está pasando un fenómeno, Sandra. Y es que la gente hoy trabaja más para consumir más, en vez de trabajar menos para vivir mejor. Entonces, vida a plenitud tiene que ver con calidad de vida y no con estilo de vida. Y qué bueno que estamos en este espacio de Entendiendo a mi Abue, que precisamente plantea esa forma de vida. Ahora lo decíamos con nuestra anterior invitada. Tenemos unos procesos en la vida en la que cuando somos productivos vamos a tope. O sea, vamos, trabajamos, hacemos lo que haga falta. Y luego parece que llega esa etapa de la vida en la que tenemos que calmarnos y ya tenemos estas enfermedades, ya no podemos disfrutar todo eso que hemos acumulado. Entonces, ¿cómo llegar a ese equilibrio? Bueno, lo primero es entender algo y es que el bienestar mental, la salud está por encima de cualquier cosa. Yo recuerdo en la época en que fui docente universitario, yo tenía compañeros, profesores, que ya habían, por ejemplo, cumplido la edad de jubilación para retirarse y no se podían retirar porque todavía el tema del dinero les hacía falta, porque disminuía el ingreso. Entonces, es muy importante darle prioridad, entender cuáles son las prioridades, salud y bienestar mental. Porque si tu mente y tu cerebro no está bien, si tu salud no está bien, las finanzas pasan a un segundo plano. Terminas gastándote todo el dinero que guardaste toda la vida para las enfermedades de una edad adulta. Entonces, no tiene sentido. Bueno, ¿y cómo se puede entonces organizar una persona adulta que de pronto nos está viendo o en ese entorno familiar en el que se mueve con respecto al dinero para llegar a tener precisamente plenitud en la vejez? Bueno, hay una cosa muy particular y es que las personas mayores, por ejemplo, los abuelos, son muy buenos administrando el dinero. O sea, son personas que, yo recuerdo que a mi abuela uno a veces necesitaba dinero, le decía, abuela, necesito un dinero, ella siempre tenía plática guardada. Ellos utilizan un sistema muy bonito que se llama bancolchón. Siempre tienen dinero guardado en todas partes. Eso se ha ido perdiendo. Entonces, es muy importante que el adulto sepa manejar las prioridades, Sandra. O sea, que sepa descartar, no estar metido en ese mundo de gastar y consumir, sino cuáles son mis prioridades en la vida. Me gustó mucho que dijo la doctora Nora ahora, decía, aprender, aprender cómo se aprende. Eso suena como un juego de palabras, pero tiene todo el sentido. No es lo mismo la forma en la que aprende un niño, la que aprende un joven, la que aprende un adulto. Entonces, empecé a entender cuáles son las prioridades y a qué le voy a dar presupuesto. Estás hablando de algo bien interesante y es el manejo del dinero. Hablas de la abuelita que muchas veces uno iba y le pedía dinero y siempre tenía. Pero, por ejemplo, hablemos de situaciones particulares. Cuando se llega a una edad en la que se complican las cosas por el tema de enfermedades y de pronto el adulto mayor no entiende que el manejo del dinero ya no puede estar a su cargo. O sea, cómo manejar esto para que no hayan conflictos en las familias, para que él no sienta de pronto que es que se le está marginando, no se le está dejando ser autónomo. Sí, hay un escenario muy importante ahí, es entender que la administración del dinero muchas veces se puede entregar a un tercero, a un hijo, a un familiar que le ayude con ciertos temas. Pero mira, hay un tema que lo decía también la doctora Nora y es todo el tema de la sociabilidad. O sea, cómo una persona va a reclamar, por ejemplo, su pensión al banco y en esa fila que tiene que hacer, conversa con amigos, hace amistades, consigue novia, en fin. Es decir, esos espacios no se pueden perder. Entonces, hay una parte técnica que sí es chévere que le administre un tercero, pero hay otra parte que no se le puede quitar, por un lado. Y otra parte, digamos que la persona mayor dice, hombre, yo trabajé toda mi vida, es justo yo poder administrar mis recursos. Entonces, es un equilibrio entre qué cosas puedo delegar y qué cosas sigo manejando yo, porque no hay nada más bueno, Sandra, que uno en su cartera tener su plata. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Vivir en plenitud de lo que estamos hablando hoy aquí en Entendiendo a mi Abue. Vamos a hacer una pequeña pausa, Alejo. Vamos a hablar precisamente de los cuidados que hay que tener con esos adultos mayores y regresamos con ese tema. Perfecto. Es importante reconocer cuáles son los factores determinantes para que un adulto mayor deba recibir ayuda por parte de un cuidador. Primero, factores físicos asociados con la edad que se dan cuando el adulto mayor se ve imposibilitado a realizar actividades que solían ser cotidianas y sencillas. Estas son el deterioro natural del cuerpo por envejecimiento, enfermedades degenerativas, disminución o pérdida total de las habilidades motrices, visuales o auditivas. Segundo, factores psicológicos generados por depresión, trastornos del ánimo, alteraciones de la memoria. Tercero, factores sociales que tienen que ver con escasos recursos económicos, vivienda inadecuada para su desarrollo, falta de atención por parte de los familiares. Una vez que hemos reconocido los problemas del adulto mayor, es necesario aprender cuáles deben ser las características de un cuidador y qué tipos de cuidados necesitan ser llevados por ellos. Seguimos dando recomendaciones en Entendiendo a mi Abue. Ya saben que ustedes también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico Entendiendo a mi Abue arroba telemedellín punto tv y nos pueden proponer temas. Estamos abiertos aquí para que ustedes precisamente reciban la información que quieren tener. Y vamos a seguir avanzando con Alejo Ortiz en ese tema de las personas relacionadas con el tema del dinero, las personas adultas. ¿En qué se gasta un adulto mayor el dinero? Este tema es muy particular porque yo me río mucho porque, a ver, uno llega a una edad, me imagino que yo quiero llegar a una edad donde yo pueda disponer de mi presupuesto y comprar, discúlpenme la expresión, lo que a mí me dé la gana. Entonces, los adultos terminan a veces comprando una cantidad de cosas porque no ven en qué más gastarse el dinero y es válido. Es decir, yo justifico eso, te ganaste el derecho, trabajaste 50 años, pero hay que darle prioridad a ciertos temas en esa edad y es primero a las experiencias. O sea, por ejemplo, qué rico que la gente entienda lo importante que es un viaje. O sea, que puedan dedicar un presupuesto todos los años para irse a pasear, para ir a hacer cursos, para socializar con otras personas. Entonces, es bien importante gastar en eso. Otro tema importante es que el adulto hoy en día se volvió súper tecnológico. Ya oye el WhatsApp, ya quieren tener un reloj, un smartwatch, o sea, ya quieren manejar esa tecnología. Entonces, es bonito que ellos puedan invertir también en ese tipo de cosas. O sea, un buen teléfono, les encanta tomar fotos. Es decir, el gasto ya se vuelve muy discrecional. Ya el adulto puede decir qué quiere y enfocarse ahí, cuidándose obviamente de no caer en cosas como licor, cigarrillo, todas esas cosas. Hay que empezar a quitarlas y evadirlas porque no solamente afectan el bolsillo a esa edad, sino la salud. Y por eso también nos encontramos con personas adultas, incluso que en esa época de la vida quieren ir al gimnasio, quieren ponerse en forma. Y eso no es nada, o sea, para nada se les tiene que criticar eso, al contrario. Es que hay dos teorías, Sandra, hay una teoría que es, lo voy a decir en palabras mías, volador hecho, volador quemado. Es esas personas que ganan, gastan, ganan, gastan, ganan, gastan, o sea, no guardan nada. Y hay otro tipo de personas que ganan y todo lo guardan para una época posterior. Yo considero que debe haber un equilibrio. Es volador hecho, volador quemado y cada año ir haciendo como unos balances. Entonces, en ese orden de ideas es importante entender que yo no puedo esperar a guardar todo para una edad adulta que no sé qué va a pasar. Que no sabemos si la vamos a vivir. No sabemos, entonces es chévere ir viviendo esas experiencias en un proceso. Es darse gusticos, darse lujos, no importa. Entonces, yo no sé con qué salud voy a llegar a determinada edad. Es más, yo no sé si voy a llegar a determinada edad. Así es. Entonces, ¿por qué voy a guardar las experiencias que quiero vivir para una edad que no sé si va a llegar? Entonces, irlo haciendo. ¿Quiere al gimnasio? Me voy para el gimnasio. Clases de cocina, clases de yoga, me voy para Cartagena. En fin, que la gente aprenda a disfrutar. Y en términos de dinero, Sandra, darle prioridad a las experiencias. Prioridad a las experiencias, el mensaje que nos deja hoy Alejo Ortiz. Yo quiero que nos hagas una recomendación final para todas esas personas mayores que nos ven. Esos familiares que acompañan también. ¿Cómo entenderlos frente a esas cosas que estamos tratando hoy acá? Lo que pasa es que este es un tema muy financiero, pero siempre me encanta llevarlo a términos de bienestar y de plenitud, de calidad de vida. O sea, Steve Jobs decía, vive todos los días como si fuera el último, porque algún día eso va a ser verdad. Definitivamente. Y técnicamente hay que llevarlo a eso. Es decir, yo tengo que vivir todos los días pensando en qué es el día que tengo que disfrutar, independientemente de la edad, de dónde estoy, de mi situación y muchos aspectos. Y una gran recomendación que quiero dejar es no tanto al adulto mayor o al adulto mayor para que regañe a los hijos. Es decir, saquen los hijos de su presupuesto. Ustedes ya hicieron lo suficiente por sus hijos. Ya es hora de que ustedes definan que su presupuesto personal es para ustedes, para su disfrute, para vivir bien y para, como decimos aquí, sollarse la vida. Importante recomendación la que estás haciendo. Y quizá para esos hijos que están ahí esperando a ver qué les va a dejar el papá, qué es la herencia, esas cosas. Nada, olvidarse de eso. Cada uno tiene que construir lo que le toca. Total. Y ese dinero que usted ha acumulado toda su vida, pues aprovechelo. Disfrúselo, porque lo que suyo fue usted. Adulta. Total. Muy bien, Alejo, qué rico de verdad tenerte con nosotros aquí en Entendiendo a mi Abue. Yo sé que no será la primera vez que nos veamos. Yo sé que sí. Y recuérdame tus redes sociales para las personas que de pronto quieran escribirte. En Instagram, en Instagram, escribes Alejo Ortiz, separado Alejo Ortiz, y ahí me van a encontrar y estamos dando muchos tips de inteligencia financiera. Porque hay un vacío muy grande en ese tema, entonces es un aporte que estamos haciendo. Bien, pues siempre bienvenido. Bueno, vamos entonces a despedir este espacio. No sin antes decirles que nos acompañen cada mañana a las 11, entre las 11 y las 11 y media, porque estamos aquí llevándoles Entendiendo a mi Abue. Nos vemos mañana.